Algo que me fascina y que hemos hablado otras veces también que me parece como la historia más bonita sobre ti porque todos sabemos cómo es la música de Zetazen, qué nos representa, qué nos identifica. Yo me acuerdo que me contaste eso que tus aitas son sordos y es como tener un hijo que hace música y que lo vive y es una cosa que me fascina. Me contaste una nota muy guapa sobre un concierto en Madrid precisamente que invitaste a tu ama y tal y que lo estaba viviendo. ¿Cómo es esa movida? Porque yo en un principio cuando me lo cuentas sí que es verdad que empatizas y dices, vale, soy un chaval que hace música, mis padres son sordos y es una movida que te hace sentirte al principio y dices, qué pena que se entienda. Pero luego lo vas pensando y es como, qué guay, y tener la necesidad de transmitirles eso mismo, pero decir, joder, tienen que entenderlo, tienen que verlo de alguna manera, cómo se vive eso. Ya te digo, tanto en conciertos, no sé si cuando sacas tú un single o algo se lo enseñes en plan de lee la letra, lo que tú escribes, o cómo va esa movida, cómo se vive desde dentro. Pues tío, dedicarte a la música y que tus padres sean sordos es como una simulación. En plan, yo sé que la vida es una simulación por ese cuadro en mi vida, ¿sabes? Justo lo que dices, yo cuando se lo he contado a gente o a una colega, siempre la primera reacción que es normal, es como, hostia, incluso que supongo que no sabes cómo reaccionar o tal, pero al final es algo con lo que yo he nacido. Yo cuando nací, mis padres ya eran sordos. Mi madre fue de nacimiento, mi padre fue a los dos años por un antibiótico que en esa época no testeaban tanto la medicina y tal, o se testeaba diferente. Y ha sido natural, progresivo. Al final, por suerte, es de las minusvalías más llevables, yo creo. Más llevaderas, sí. Pero bueno, sí es cierto que cuando yo empecé, claro, yo cuando empecé a hacer música, yo iba a batallas de gallos en corrillos, hace muchos años ya. Y yo me hacía mis cosas y tal, y era todo como muy clandestino. Además, en esa época, nuestro género, tío, era mucho más underground, estaba mucho más enterrado que ahora. Entonces, yo lo llevaba mi rollo. Mi madre, cuando se enteró de que iba haciendo cosas, se rayaba. En plan, no sé con quién se está juntando mi hijo, no sé qué está haciendo, pero no estoy tranquila, ¿sabes? Pero bueno, fue natural. Y ese concierto que tú dices, que yo les llevé por primera vez, fue como el momento en el que mis padres ya vieron en plan, oye, voy a hacer esto hoy, veníos y aunque no lo podéis escuchar, lo disfrutáis, veis a la gente, veis las reacciones de la peña. Entonces, bueno, es particular, ¿sabes? Pero tengo el apoyo de mis padres, lo tengo ahí. Cada vez que saco algo, no lo puedo escuchar, pero mi madre además, que es muy manitas con la tecnología y con las redes y tal, se mete en Twitter, busca mi nombre, a ver qué dice la peña, las menciones, la letra, si no entiende algo… A lo mejor no me lo pregunta a mí directamente, me da como un espacio, pero va mi hermana. Oye, ¿esta frase que ha dicho tú eres tu hermano? ¿Tú crees que puede ser…? ¡Qué maravilla! Es un tipo de admiración, un tipo de apoyo y un amor muy particular y muy puro, ¿sabes? Muy especial y muy puro, sobre todo.